Ayer el colaborador de Sálvame Kiko Hernández nos ofrecía unas duras declaraciones en su blog para la revista 10 minutos. Esta semana Kiko Hernández ha hablado alto y claro sobre el paso por supervivientes 2022 de Anabel Pantoja. A Kiko no le ha temblado el pulso y ha hablado de muchos asuntos entre los cuales se encuentran la actual relación que mantiene Anabel Pantoja con la que ahora su suegra Arelis Ramos. Como ya recordará la madre de Julen Pereira no ha hecho otra cosa en estos últimos meses que pasearse por los platos de televisión para desaprobar la relación que la sobrina de la tonadillera mantiene actualmente con su hijo. Kiko Hernández no entiende que Anabel Pantoja esté siendo tan cauta y esté guardando silencio cuando considera que debería poner las cartas sobre la mesa. Por supuesto también ha hablado de su crítica hacia el concurso de la colaboradora y ha dicho que él la veía como una ganadora de esta edición y que en el supuesto caso de que hubiese ganado Supervivientes 2022 Kiko Hernández no hubiera dudado en apoyar a su gran compañera. Ya saben que la relación entre Anabel Pantoja y Kiko Hernández ha sido siempre bastante complicada puesto que han tenido numerosos enfrentamientos en plató y nos han regalado grandes momentos en las tardes de Sálvame. Pero aún así reconoce que Anabel Pantoja después de varios intentos este año ha demostrado tener una resistencia y una fortaleza brutal y ha hecho un concurso impecable. Él esperaba que ganase pero finalmente la audiencia no la creó de sí y Anabel Pantoja ha sido expulsada. En cuanto a la teoría que tiene María Patiño sobre la reacción de Kiko Hernández al concurso de Anabel Pantoja, ya que la periodista asegura que está siendo muy crítico con Anabel porque siente algo por ella, evidentemente el colaborador de Mediaset se lo ha tomado a risa y evidentemente lo ha negado. Pues bien, como ya saben de momento Kiko Hernández ha hablado alto y claro sobre la actual situación que está atravesando su compañera de Sálvame, Anabel Pantoja, pero no sabremos cómo reaccionará ella en estos próximos meses. ¿Saldrá bien la relación entre Julen Pereira y Anabel Pantoja? ¿Hará media todas las intervenciones de Arely Ramos en los platos de televisión? De momento esa respuesta no se la podemos dar, pero nosotros les esperamos para contárselo todo aquí en cotilleo.es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!